Oscar con el impulso. Servicio al primer palo, cabezazo, gol. Gol. Blanco. Michael Lumaña en la jornada número 4 se encuentra con su gol número 2. Vaya gol tan circunstancial, el marcador se prolonga 3 a 0. Ahí encuentra casi la misma ruta contra Antigua. El tiro de esquina va al primer palo, en este caso es peinado. Lo rosa, vamos a ver en la repetición quién es el que va. La callo que va a obstruir a ese de la corta. Cuenta con la fortuna de que el rebote le quede. En la espalda, ¿no? En la espalda puede hacer que le pegue a Junior. Que le queda ahí sí que el rebote para que nada más Michael llegue a cabecear al fondo de la red. Pero circunstancial el gol de Michael. Pero sí vuelven a intentar la misma jugada como lo hicieron en Santa Lucía. Y en el caso del anotador, pues es el mismo. Un pase al estilo Ronaldinho utilizando la espalda. De carambola, pero al final es gol. Cuenta como tal. Muy bien por Michael que encuentra ahí sí que su segundo gol en el torneo. Cosa que no lo hacía desde hace mucho tiempo. Y bien por comunicaciones porque ya se le va a dar, ahí sí que con el 3-0, la posibilidad de hacer algunos cambios. Y de que le quita esa motivación que tenía empezando el segundo tiempo para el equipo de Santa Lucía. Pero eso creo que es de llamarle la atención al equipo de Mario Acevedo porque ha dado muchas, pero muchas ventajas en este caso en el tiro de esquina también la dio. Sandy, ¿quién lo fuera a pensar que en los nombres de los goleadores de comunicaciones estaría Agustín Herrera? Por supuesto, eso ya es tácito, pero que estuviera el nombre a la par de Michael Umaña, Sandy.